Hola, bienvenidos nuevamente al canal de clasesdeguitarra.com.co la lección de hoy vamos a continuar trabajando las subdivisiones rítmicas aplicadas a las canciones, habíamos visto en las lecciones anteriores una canción que tiene la subdivisión en corcheas luego vimos una de misfits que tiene la subdivisión en tres ios, en tres notas por tiempo y hoy vamos a trabajar semicorcheas, eso quiere decir que si tú tienes un pulso, tienes cuatro notas en ese pulso para eso vamos a trabajar clutch, paréntesis, los que todavía no entienden muy bien las subdivisiones, pasense por acá, ahí van a entender un poquito mejor eso bien, este tema de los Stone Temple Pilots tiene, como siempre me gusta mi elegir las canciones tiene unos elementos muy cheveres que podemos utilizar en nuestras composiciones, cosas que podemos aprender, por eso vale la pena estudiar la canción, entonces tenemos subdivisiones semicorcheas, el tema tiene cinco partes, vamos a estudiarlas una por una, vamos a analizarlas, comencemos por lo más básico que es la introducción, en la introducción vamos a encontrar una secuencia de acordes manejada a forma de voicing, cuando hablamos de voicings voicing se refiere a la forma en la que tú interpretas los acordes de la siguiente manera, arrancamos con G, pero ellos no hacen el G completo, hacen únicamente las tres primeras cuerdas el siguiente acorde es un Em7 nuevamente estamos tomando únicamente las tres primeras cuerdas luego tienes un Am7, únicamente estamos tomando las tres primeras cuerdas y otra versión del G donde estamos usando la segunda cuerda al aire, esto queda paso cromático, B C Cs siempre con la tercera cuerda esa sería la introducción, ahora metámonos con el verso, que va a pasar en el verso, que tenemos aquí interesante, primero que todo en subdivisiones semicorcheas el ritmo viene funcionando más o menos de la siguiente forma tenemos un patrón que se repite dos veces dos notas y cuatro apagadas si quieren aprender a hacer estos apagados que se conocen como scratch pasense por acá, eso es técnica funky bien, hablemos ahora de la secuencia de acordes primero que todo esta canción está en G mayor pero en esta parte va a manejar dos acordes que no pertenecen a la escala uno es el F y el otro es el Eb Ebm7 estoy haciendo aquí puntualmente estos acordes no pertenecen a la escala si ustedes se acuerdan en algunas lecciones anteriores les he venido hablando acerca del intercambio modal estos acordes vienen de la escala de Gm estos dos acordes se los tomaron prestados de la escala de Gm entonces tenemos un elemento muy chevere aquí que es el intercambio modal miremos entonces como funcionaria arrancamos con G aquí vamos a hacer D con bajo en F sostenido ustedes pueden hacerlo ya sea en esta posición o con el pulgar para mi es muy fácil con el pulgar G con bajo en F sostenido F natural C este C se puede hacer con bajo en E y que conseguimos cuando hacemos el C con bajo en E que el bajo sea cromático el bajo lo que viene sonando en el fondo sea G F sostenido F natural E G F sostenido F natural E para rematar usan Eb entonces te queda E, Eb y luego F un bajo completamente cromático en el verso me parece algo muy inteligente personalmente funciona muy bien G F natural E para Eb y el F nuevamente vuelven a comenzar ya se dan cuenta porque esta canción me gusta tanto tiene cosas muy inteligentes bien eso es lo que pasaría en el verso hablemos ahora puntualmente del precoro en el precoro pasa algo igual de interesante igual de chévere que sucede? vas a encontrar un D sub 2 este acorde que acaba de aparecer acá luego un C ad 9 G G y C ad 9 nuevamente lo que tiene raro acá o lo que tiene chévere es que siempre mantienen la primera cuerda al aire tanto en el G como en el C como en el D eso es lo que pasa puntualmente en el precoro esto es lo que pasa puntualmente en el precoro que les puede ayudar muchísimo a entender esto entonces tenemos unos voicings muy chévere para el D C, G y C nuevamente ahora lo que es la parte del precoro vamonos con el coro a mi personalmente esta canción me encanta porque no es fácil como compositor aplicar recursos como traer acordes de intercambio modal y hacer que suenen bien en el caso del Mi bemol y el F no es fácil lograr eso lo que es más difícil aún es que tu puedas hacer el coro de la canción usando únicamente esos dos acordes la canción esta en G mayor trae dos acordes que no pertenecen a la escala que son Mi bemol y F y sobre eso haces el coro eso me parece brillante bien ese es el coro de la canción Mi bemol y F todo el tiempo con el ritmo que pareció acá mientras yo lo estaba interpretando ahorita bien por ultimo nos falta una partecita que es el puente de la canción este es igual de interesante a todo lo que hemos venido trabajando porque traes G F C D 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 estamos en época de mundial lo siento por la camiseta bien para terminar entonces utilicen esta forma que acaba de aparecer acá para que puedan tocar la canción completa es el orden de las partes de la canción toquenla con esta parte y pueden interpretar toda la canción si no se han suscrito al canal suscríbanse y nos vemos la próxima semana con una nueva lección hasta luego